Sí, la verdad que este año se nos aumentó la cantidad de bolsitas que todos los años la municipalidad, por suerte nos da el trabajo, porque es un trabajo, de preparar las bolsitas para el Día del Niño. Este año hicimos 4.200 bolsitas que fueron repartidas en diferentes instituciones, escuelitas de fútbol, iglesias, se hicieron bolsitas para el cine, para escuelas rurales, para el barrio San Vicente, la guardería, para el barrio Sur, y las otras que fueron para el cine. Bueno, hechas con mucho amor, porque veíamos la dedicación también de los chicos y con qué orgullo se los llevan, la entregan, y como diciendo, es parte nuestra, ¿no? Sí, nosotros todos los años, en esta fecha más o menos, ya empezamos a preguntar, los chicos empiezan a preguntar si irán a venir las golosinas para preparar. Ellos ayudan desde descargarlas a la gente que las trae, después armamos, se llaman filas de producción, donde cada uno tiene una función, bueno, se van armando las bolsitas, algunos ponen caramelo, otros chupaleta, otros turrón, bueno, otros alfajor que este año, después otros cierran, otros ayudan a la ceña a contar, otros van acomodando las cajas de cartón, para no hacer tanta basura, digamos, separamos lo que es el cartón de las bolsas plásticas, entonces, bueno, cada uno tiene su función, y bueno, ellos las preparan muy contentos porque es algo distinto, digamos, que hacemos durante todo el año. Exactamente, pero por lo que nos está relatando, cada uno tiene su función, lo hacen con mucho amor, dedicación, limpieza, es un trabajo realmente de todos los días, como lo hacen con las pastas, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre tratamos de recalcarles a ellos que esto es un trabajo y que son personas adultas y tienen que ser responsables, entonces, ante todo, cuidamos la limpieza, la buena presentación, y sí, es una de las cosas más importantes. Ahora, hace poco incorporamos, después de un curso que hicimos las ceños, todo lo que es el hábito de lavado de manos, del alcohol en gel, y bueno, ellos todos los días, por ejemplo, si uno se olvida de pasar a lavarse las manos, los otros, digamos, le dicen ponerte el conejero, lávate las manos, sí, es muy importante la limpieza en nuestro taller. Bueno, y año tras año se incorpora alguien y por eso ahora hay que extender un poco todo el edificio, ¿no? Sí, cuando el taller empezó, solo era un pedacito que ahora quedó la cocina, después con un esfuerzo de la comisión que estaba antes, se amplió lo que es, bueno, ahora la sala de producción, el depósito y la sala de ventas, pero bueno, debido a la demanda de chicos y que cada vez van a venir más, están haciendo el proyecto para poder ampliar y que podamos aprovechar bien el espacio. Y también para cumplir con las normas de bromatología, lo que nos falta en la parte de la cocina, que son los vestuarios, para poder tener todo en regla y todo al día como se debe. Aparte de visitarnos puerta a puerta a los chicos y siempre vender, también en algunos locales comerciales, ¿ya se trasciende la frontera? ¿Se piensa en decir, bueno, vamos a estar por toda la zona? Sí, es la intención, pero antes que eso, nosotros tenemos que sacar unos permisos en bromatología porque no se puede, digamos, vender el producto en otra ciudad sin tener el permiso. Así que sí, es la intención, pero por ahora, gracias a la gente y a los comercios, estamos trabajando bien, digamos, con los productos, se entregan productos frescos, no quedan de una semana para la otra y eso es también lo que le gusta a la gente, que siempre viene y el producto está fresco. Te robo un ratito para decir que ahora largamos una nueva línea de productos que son los capelletis artesanales, que tenemos de pollo, de jamón y queso y de verdura. Y que estamos viendo para sacar una variedad gourmet de capelletis, bueno, pero eso se lo vamos a contar más adelante cuando lo hagamos, porque sacar una nueva línea de productos implica que nosotras tenemos que aprender primero a hacerlo, luego los chicos, se prueba el producto y después se saca a la venta. Muy bien, más elaboración, así que, bueno, felicitamos por todo el trabajo que hacen en conjunto, como decíamos en un principio, esta gran familia del taller protegido. Bueno, Manoche, y déjame agradecer a toda la gente que colabora, bueno, ya sea comprando los productos, como también comprando las rifas, el ocro y todo lo que se hace, porque los chicos de verdad necesitan ir al taller porque si no, no tendrían a dónde ir. Así que muchas gracias a todos los que colaboran de cualquier manera con el taller.